Termómetro infrarrojo Perfecto para saber temperaturas de líquidos mientras cocinas o de lo que hay en el horno. Mucho más preciso de lo que esperaba, aunque la precisión depende de la distancia. Con una impresora 3D que tengo calibrada, la lectura de la temperatura de la cama es prácticamente idéntica a la que marca la impresora. También he hecho la típica prueba de hervir agua, y ver que marca 100 grados para medir la temperatura corporal no es válido, ya que mide la de la superficie de la piel, que siempre es un par de grados inferior. No sirve para medir a través de vidrio, mide el atendicador ordinal femenino de la superficie del vidrio. El láser está correctamente alineado y lleva luz para medir en la oscuridad. Se puede variar la emisividad para tener más precisión en superficies metálicas. Buena compra para lo que vale. Faface y termómetro sin contacto Tiempo de respuesta y longitud de onda 500 ms 8 14 micrómetros Temperatura Menos 50 grados a 600 grados Menos 58 a 1112 f Distancia al objeto 12 Un Material Plástico ABS El termómetro sin contacto puede apagarse automáticamente en 20 segundos para extender la vida útil de la batería. También cuenta con un indicador de batería baja. Rango de medición Menos 50,600 grados Menos 58,1122 grados f Y admite conversión de unidades grado C, grado F El termómetro sin contacto se puede utilizar para cocinar, mantenimiento de automóviles, BAC, vigilancia de incendios, ingeniería eléctrica y más. Con un termómetro sin contacto liviano y portátil, se adapta perfectamente a su bolsillo y mochila. Pantalla LCD digital con retroiluminación para facilitar la lectura El termómetro sin contacto tiene un láser incorporado para perfeccionar con precisión el espacio exacto que desea medir. Dispensador de gel termómetro infrarrojo K10 Dos funciones Desinfección mediante dispensador automático por inducción instantánea Medición automática de temperatura de alta precisión y máquina de desinfección con dosificador de gel Montado en pared o en trípode fijo Alarma de temperatura alta Se activará la alarma cuando se mida la temperatura por encima de 37 Tres grados Se activará la luz roja de la alarma con el sonido DDD Ahorro de energía inteligente y activación automática de bajo consumo de energía Más económico Gran capacidad y visualización de desinfectante Mil mililitros de capacidad Alimentación pilas FEFTS o conexión USB Exactitud más barra cero Dos grados Bosch Home and Garden termómetro infrarrojos Producto fácil de entender y usar En el embalaje y en la descripción de Amazon dice que sirve para alimentos pero al leer el manual de instrucciones indica claramente que no es apto para alimentos Por eso no le he dado 5 estrellas Inho WK 168 termómetro infrarrojo sin contacto Para poder valorar este artículo, debería tener uno de uso profesional al lado Dado que eso no es posible y dado que usamos siempre el mismo producto, solo puede haber un error constante Si mantenemos ese diferencial en la mente y que cifras son constantes El producto nos sirve como referencia de nuestro estado de oxigenación Claro, ¿no? Cara sonriente Termómetro infrarrojo C y F conmutable Termómetro infrarrojo de alta precisión Termómetro infrarrojo equipado sensores altamente sensibles El rango de precisión es más menos cero 12 Dentro de la distancia de medición de 1 5 centímetros usando un botón, obtendrá una lectura precisa en cero 5 segundos Modo de medición de la temperatura del cuerpo humano 32 C 43 grados Rango de temperatura del objeto 0 100 grados Rango de temperatura del cuerpo humano 32 43 grados La pantalla LCD no puede mostrar el valor, si es inferior a 32 grados o superior a 43 grados en el estado antropométrico. La pantalla LCD no mostrará los datos y mostrará. Puede adaptarse a los sistemas de medición de temperatura médica en diferentes países mediante la conversión de grados Celsius y Fahrenheit. El mejor termómetro para la familia. Gran pantalla LCD. Luz de fondo de tres colores. Se puede ver claramente en cualquier luz. No afecta el sueño del niño. Los termómetros infrarrojos pueden... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!